Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Miente. ¿Qué es el Club de la Miente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil días, mil libros, ese es mi reto por dos razones. Número uno, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y además porque quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo. Hoy vamos a hablar sobre motivación instantánea y autoestima definitiva. Estos son temas que me encantan y tú lo sabes, motivación y autoestima. Si hay dos razones por las cuales muchísimas personas en el mundo no logran los resultados que desean es precisamente por falta de motivación y por falta de autoestima. Así que te invito primero que nada a que compartas esta transmisión. Mientras más compartas vamos a poder llegar a más personas y yo te voy a dar gratuitamente mis cinco libros. Cinco libros de negocios. Comparte la transmisión y comenzamos. Hoy vamos a hablar de motivación instantánea y autoestima definitiva. Te pido que me dejes los comentarios para hablar al respecto de qué te gustaría que te diera gratis si compartes. Si compartes yo te voy a dar algo gratis en esta noche. Simplemente pídeme qué es lo que quieres gratis y nosotros, si es posible para nosotros, te lo vamos a hacer llegar. Vamos a hablar entonces de motivación instantánea y autoestima definitiva. ¿A quién le gustaría tener más motivación y más autoestima? Déjame como comentario hashtag motivación instantánea o hashtag autoestima. ¿Qué será lo que te falta de estas dos o qué será lo que quieres mejorar? Primero, con respecto del tema de la autoestima, todo el mundo quiere mejorar más su autoestima. Todo el mundo quiere sentirse más seguro de sí mismo, pedir las cosas que desea, acercarse a sus objetivos sin dudarlo. Y con el tema de la motivación, todos quieren estar en el óptimo rendimiento, óptimo estado de acción hacia sus objetivos en todo momento. Sin embargo, nos encontramos con que la mayoría de personas no se encuentra en ninguno de estos dos estados. Ni con la motivación absoluta, ni con la autoestima al máximo. ¿Cómo lograrlo? Hoy te voy a dar tips fundamentales que puedes utilizar. Con respecto al tema de la motivación, ¿qué te puedo decir? Es lo más fácil de cambiar, incluso con un chasquido de dedos puedes llegar a cambiar tu motivación si así lo deseas. ¿Qué te gustaría mejorar? ¿La motivación o te gustaría mejorar tu autoestima? Déjamelo como comentario y comparte esa transmisión. Fíjense qué interesante, hablando de este tema de autoestima. Antes no se hablaba de él. Y es que hace millones de años, los que no hacían nada, se morían. Los que se compadecían a sí mismos, se morían. Por eso no había falta de autoestima, ¿sabes? Y por eso hoy escuchamos a personas más adultas diciendo, ¡Ey! Esto de la autoestima son tonterías. Esto de no sé qué hacer con mi vida son tonterías. Porque hace, no te hablo ni siquiera millones de años, hace muchos años, ¿qué te podría decir? En épocas anteriores, los que no hacían nada se morían. Los que se deprimían, se morían. Así de sencillo. Si tú te deprimías y venía un león persiguiéndote, te morías. Si querías salvar a tu familia de que no tuviera nada que comer y de hecho no tenía nada que comer y estabas deprimido y no salías a cazar, te morías. Entonces, la autoestima, o más bien la autoestima, viene a ser un problema tremendo desde tiempos actuales. Desde que hay tantas cosas agregadas que hacen la vida más impráctica de lo que en realidad es. No estoy diciendo que deberíamos vivir en la época de las cavernas. Sin embargo, fíjate qué interesante. Si quieres más autoestima, date cuenta que requieres enfocarte en las cosas más prácticas y en las cosas más importantes. Aquella persona que tiene una motivación baja o una autoestima baja es, entonces, según estos conceptos, una persona que no se enfoca en las cosas importantes de la vida. Porque si se enfocara en las cosas importantes, todo el tiempo estaría motivado o motivada. Todo el tiempo tendría una alta estima personal. porque sabe que estas son dos cosas importantísimas en su vida. Una persona con baja autoestima no logra resultados. Una persona sin motivación no logra resultados. Entonces, ¿qué pasa? Que yo quiero resultados en mi vida. Yo quiero más dinero, quiero más felicidad, quiero más logros, más éxitos personales, más personas con las que compartir increíbles, mejores sensaciones personales. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no lo hago, estoy siendo impráctico con la vida. Estoy filosofando, estoy haciendo muchas cosas, menos acercándome a las cosas que deseo. Primer tema. Entonces, la baja autoestima no es natural. Anota eso donde quieras. La baja autoestima no es natural. ¿Por qué? Porque la autoestima es una serie de creencias. La baja autoestima son una serie de creencias mal enfocadas hacia cosas imprácticas, improductivas. Ejemplo de esto, de que la baja autoestima no es natural, tu cuerpo, más bien tu cerebro, no espera que tú seas un idiota. ¿Sí? Tu cuerpo no espera que tú te detengas. Tu cuerpo espera que estés en constante movimiento. Entonces, tu mente y tus emociones no esperan que estés deprimido. Ese no es el estado natural del ser humano. El estado natural es avanzar, es ir hacia adelante, es tener un ansia por mejorar. Cuando tú tienes una baja autoestima, una baja motivación, lo que haces es decir, no me interesan las cosas, no me interesa la vida. Es como si dijeras a tu cuerpo, ya no te muevas más. Entonces, esto es totalmente antinatural. Tener baja autoestima y estar deprimido es antinatural, opuesto a las leyes naturales de la vida. Apréndetelo. Porque tenemos un cuerpo, y aquí te voy a dar varios tips importantes para mejorar tu motivación y tu autoestima. Desde el punto de vista biológico, tenemos un cuerpo perezoso que no quiere hacer nada y un instinto de supervivencia que hace que estemos desesperados todo el tiempo. Naturalmente queremos avanzar, naturalmente queremos crecer, naturalmente queremos mejorar, pero nuestro cuerpo es perezoso y si por él fuera, no haría absolutamente nada. Entonces, el secreto de tanto la autoestima como la motivación es, anótalo, déjalo como comentario, forzarte a, ese es el gran secreto, forzarte a. ¿Cómo así? Nadie ha mejorado en el mundo describiendo lo mal que está el mundo. Nadie ha logrado un cambio quejándose de lo que debería cambiar. Nada ha sucedido a través de la antipatía y el desprecio. Nada ha sucedido a través de los pensamientos negativos. Entonces, ¿cuál es el gran secreto de la motivación y la autoestima? Yo debo crearla. Tú debes crearla. ¿Por qué? Porque hay dos verdades fundamentales. Primero, la primera es que tu vida no le importa a nadie, a nadie, a nadie más que a ti. Tu mamá te podrá decir que sí, tu papá te podrá decir que sí, tu hermano te podrá decir que sí, tu novio te podrá decir que sí, etcétera, etcétera. Pero fíjate qué interesante que al único que realmente, o a la única que realmente le interesa su propia vida y que sabe lo que está pasando adentro de su cabeza, eres tú mismo o tú misma. Y la segunda verdad absoluta es que vas a morirte. Que vas a morirte. Con estos dos pensamientos, tú sabes o ya estás sintiendo que necesitas cambiar. Si estás en depresión, si estás en tristeza, tienes baja autoestima, si tienes baja motivación, necesitas hacer un cambio cuanto antes. Porque mientras no hagas el cambio, el resultado va a ser bien sencillo. No va a haber ningún cambio. Acuérdate cuál es el gran secreto entonces. Es forzarte a obligarte a tener motivación y a tener una alta estima personal. La mente y el cuerpo trabajan en conjunto y ambas son perezosas. Ninguna quiere hacer absolutamente nada. Como te dije, si por la mente fuera, si por el cuerpo fuera, pasaríamos durmiendo todo el día. Pero si por el instinto de supervivencia fuera, pasaríamos trabajando todo el día, 24 horas del día. El secreto entonces está en aprender a ser dueños de nuestra propia mente. Dueños de nuestra propia mente. Si queremos inspirarnos. Gracias, Jair. Comparte con otras personas para que ellos también puedan encontrar ese conocimiento en el momento perfecto. Técnicas para aumentar la autoestima. Te voy a dar cuatro elementos fáciles. Cuatro elementos fáciles, déjame hashtag cuatro tips de autoestima y luego te voy a dar ocho herramientas. Primero hashtag cuatro tips de autoestima. Número uno, cambia la afirmación por una pregunta. Cada vez que te estés hablando a ti mismo, a ti misma, cambia la afirmación por una pregunta. ¿Cómo así? Si tu pensamiento es, soy un idiota. Piensa, ¿realmente soy un idiota? ¿O solo porque algo no me salió bien estoy diciendo esto? Entonces estás haciendo una modificación en tu manera de pensar. ¿Realmente es así? ¿O será que solo es porque una vez salió algo malo? Muchas veces hacemos una exageración de una situación y nos dañamos de manera permanente, no permanente, pero de una manera muy severa, simplemente por exagerar y dramatizarlo todo. Otro ejemplo, ¿siempre arruino todo? La pregunta sería, ¿realmente siempre arruino todo? Si tu pensamiento negativo es, siempre arruino todo. Piensa, ¿de verdad siempre arruino todo? ¿No es una ridiculez acaso pensar que siempre vas a arruinar todo en la vida? Pues, ¿qué te puedo decir? Es decir, si tienes baja autoestima, seguramente muchos de tus pensamientos están en esa línea. Dice Sebastián, una consulta, mi mamá no está en búsqueda de libertad financiera, la comprendo, tiene sus ideas, su filosofía de vida, no quiere que la ayude. Piensa que la incomodo con mis dis... No entiendo Sebastián, pero supongo con tus discusiones. No hay que hablar de eso, ¿sí? Es decir, ¿puedes ayudar a quien quiera ser ayudado o ayudada? ¿A quien no? No los vamos a obligar, no los vamos a obligar. Siguiente tip, tip número dos para mejorar tu autoestima. Desviar el ataque, desviar el ataque. ¿Cómo así? Pongamos un ejemplo, tu pensamiento es, ¿soy un perdedor? Y la pregunta es, ¿seguramente hay gente menos capacitada que yo? Y no por eso se suicida, ¿sí? Para quien piense, soy un perdedor, olvídate de eso. Seguro hay otras personas peores. Y eso no se trata de tener un consuelo de mediocridad. Se trata de pensar, ¿verdaderamente será un pensamiento? Y más bien no será mi falta de acción, mi falta de ímpetu, mi falta de movimiento, lo que no me hace lograr resultados. ¿Qué dice Manuel? ¿En qué libro estoy tomando consejos? De un libro que se llama Motivación instantánea y autoestima definitiva. Todos los días leo ese libro. Gracias, aunque me duele que mi mamá no siga el camino que sigo yo, dice Sebastián. Pues tú cómprale todo, Sebastián. Alcanza tu dinero y cómprale todo a todo el mundo. Hoy hablé de eso en un video que está en mi canal de YouTube. Y dije, el dinero es poder. El dinero es poder. Sí, y quien no esté de acuerdo, ¿cómo poder? Las empresas que antes no te contactaban, te van a empezar a contactar. Los empleados que antes no te contactaban, te van a empezar a contactar. Las chicas que antes nunca te querían hablar, te van a empezar a hablar cuando tengas dinero en los bolsillos. No te preocupes por hacer este ejercicio, ni por este ejercicio. Preocúpate por la bolsa llena. Porque ahí es cuando te van a empezar a contactar. ¿Qué más? Las personas que te criticaban, te van a empezar a contactar para que les des trabajo, porque ellos no trabajaron. Tu familia que te criticaba, te va a empezar a contactar para que los invites a comer. La iglesia que te criticaba, te va a empezar a contactar para que les hagas donaciones. Etcétera, 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 etcétera. Entonces lo que hay que hacer es apoyar a quien no quiere ser apoyado. Entonces, le mostremos de nosotros y quizás así lo desee. Desviar el ataque. Tercer tip para mejorar tu autoestima, generalizar. Este es un error, un gran, gran error. Es igual que dramatizar con respecto a tu autoestima. Y es, por ejemplo, todo me sale mal. Hay gente que dice eso, todo me sale mal. Ah, no, todo me sale mal. Pues bueno, pregúntate. ¿De verdad todo te sale mal? O sea, estás generalizando. ¿Todo te sale mal? ¿No hay nada que nunca en la vida te haya salido bien? ¿Ni siquiera ir al baño? ¿Te das cuenta? ¿Cómo generalizas de una manera tan terrible para ti mismo? Como, no me acuerdo quién dice la frase, pero es bien sencilla. La frase dice, si tratáramos a nuestros amigos como nos tratamos a nosotros mismos, no tendríamos ningún amigo. No tendríamos ningún amigo. Porque verdaderamente nos tratamos de una manera muy cruel, tan exagerada. Que por eso tienes baja autoestima. Y debes empezar a tratarte tremendamente bien. Basado en tu esfuerzo y en tu capacidad. No se trata de mentirte y decir, ay sí, es que yo soy el hijo de Brad Pitt, pues. No se trata de eso. Se trata de basado en tu capacidad. Basado en lo que eres capaz de hacer. En lo que haces, en lo que has practicado. ¡Eso! Te va a dar autoestima. ¿Cómo se llama el libro? Ya lo mencioné hace unos momentos. El libro que estoy sacando, los consejos, se llama motivación instantánea y autoestima definitiva. Y el otro es atacar con la misma fuerza. Esa es otra manera. El cuarto tip. Atacar con la misma fuerza. ¿Cómo así? Si tu pensamiento es siempre fracasas. La respuesta es igual de fuerte. Si siempre fracasara, ya me hubiera muerto hace mucho tiempo. Atácalo igual. A tu mente interna. A ese que te dice, tú no puedes. ¿Cómo que no puedo si la vez pasada lo hice? Entonces, ataca con el mismo poder tan negativo que te hablas. Atácalo también a tu mismo pensamiento. Vamos a ir rápidamente a ocho herramientas para lograr autoestima definitiva. Anóta las ocho herramientas para lograr autoestima definitiva. Déjame el hashtag ocho herramientas. Número uno, ir al gimnasio o hacer actividades físicas. Esto va a mejorar tu autoestima rápidamente. Número dos, cuidar el diálogo interno. Muchísimo cuidado con las cosas que te dices a ti mismo, a ti misma. Porque ahí está el secreto del éxito. Número tres, decirnos cosas positivas. Acuérdate, tu mente y tu cuerpo están esforzados por no hacer nada. Tú tienes que decirte cosas positivas porque si no nadie te las va a decir. Cuarto, adoptar el optimismo. Siempre pensar la manera correcta. Siempre pensar en soluciones. Siempre pensar en que sí se va a poder. ¿Sabes por qué? Esto no es un positivismo. Pensar que sí se va a poder. Y pensar que no se va a poder. Hay una sola cosa que yo siempre digo al respecto de esto. Gente que me dice, no, no, es que yo estoy pensando que sí se va a poder y eso no ayuda en nada. Pues les pregunto, ¿y en qué ayuda pensar que no se va a poder? ¿En qué ayuda? En nada tampoco. Entonces mejor piensa que sí se va a poder. Al menos así te sientes bien. Punto cinco. Deja de deteriorar tu imagen propia. Ya te lo dije, importantísimo, cada vez que digas, ay no sé qué, te estás golpeando, golpeando, golpeando. Deja de deteriorar tu imagen propia. Sexto, rebatir, rebatir todos aquellos pensamientos negativos que tengas de ti mismo. Hazle la contraria. Atácalos con la misma fuerza. Ponte a pensar, ¿cuáles son las cosas negativas que pienso de mí mismo? Y luego dale la vuelta. Atácalas. Ataca esas cosas negativas hasta que las destruyas y elimines. Séptimo tip, cambiar el espejo con que nos vemos a nosotros mismos. Esto es importantísimo. Ya que muchas personas se ven con un espejo de desprecio, de enojo, de tristeza, de muchas cosas. Menos de aquellas cosas productivas que desean conseguir. El resultado es improductivo. Octavo, evita los factores de desmotivación. Y esto es uno de los más importantes. Elimina a la gente que te habla negativo ya. Aunque sea tu papá, tu mamá, tu esposo, tu hotel, que sea. Elimínalo ya. ¿Para qué vas a estar perdiendo tiempo? Acuérdate, hay dos verdades fundamentales en la vida. Tu vida no le importa a nadie, solo a ti, y te vas a morir. Oye, entonces, no pierdas tiempo con tonterías. O, ay, es que no, oye. Esos son los ocho tips. Y voy con un mensaje final en este episodio del Club de la Mente. Y es bien sencillo. Y es para todas las personas que están diciendo, pobre de mí, ya me jodí en la vida. Ya no sé qué hacer con mi vida. Es que todos me atacan. Cualquier frasecita de esas que te estés diciendo, aquí te va el mensaje final. Y es, si todo está difícil, anótalo, grábatelo. Si todo está difícil, si todo parece injusto, si por más que te esfuerzas, no avanzas, pobre de ti. La respuesta es, ¿y qué? ¿A quién le importa? Solo a ti. Solo a ti te importa eso. Así que sigue trabajando. Si todo está duro, si está injusto, si aunque te esfuerzas, no avanzas, a nadie le importa. Si lloras, nada va a mejorar. Si sigues trabajando, vas a avanzar hacia algún lugar positivo en tu vida. Chicos, chicas, el Club de la Mente, el reto por leer mil libros en mil días, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. En la descripción de este video vas a poder ver cómo alcanzar tu libertad financiera en 90 días, si esto te interesa, y si no, comparte esta transmisión para llegar a más personas, y yo te doy libros gratis. Un abrazo para todos, mi nombre es Gabriel Blanco, nos vemos mañana, esto es un episodio más del Club de la Mente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!